Muy bien, el hierro, es un elemento que en la tabla periódica se encuentra más o menos por la mitad, por la mitad en la zona de metales, por la mitad en la zona superior, cuya simbología es FE, es en la simbología del hierro. Muy bien, entonces ahora nos toca hablar sobre el hierro, sobre su simbología, su ubicación en la tabla periódica, sobre cómo se extrae este mineral, sobre cómo es el peso y cómo llegas a través del hierro hasta los aceros. Entonces de eso se trata lo que es esto. Muy bien, entonces damos inicio. La historia del hierro. Desde hace mucho tiempo se empezó a utilizar este metal, pero cómo ha sido, cómo así, mira, gente de tanto tiempo atrás, cómo la gente pudo haber sustraído este elemento, de dónde, cómo, o sea, es un poquito, es un poquito raro, ¿no? Ahora, ahora en día el metal, el acero lo tienes a la mano en cualquier, a cualquier, a cualquier momento que lo necesites, ¿no? Pero antes, mira, y ahí tenemos una pequeña gráfica de cómo es que se utilizaba este material, ¿no? Cómo es que hacían su proceso para utilizarlo, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros empezamos con este pequeño video. No se sabe a ciencia cierta quién descubrió el hierro. Lo cierto es que su historia corre pareja a la historia de la civilización humana. La verdadera edad de hierro comienza cuando nuestros antepasados aprenden a extraer el hierro de los minerales que lo contienen. Una vez obtenido, lo calentaban utilizando hornos de leña y le daban la forma deseada, martillando repetidamente el material al rojo vivo. Cuando por exigencias de la producción se dio paso al horno de carbón y mineral, el calor que se producía era tal que el material pasaba a un estado líquido. Aunque al principio no supieron qué hacer con él, sin embargo habían descubierto un producto verdaderamente importante, el hierro colado. Entonces no se sabe exactamente quién ha descubierto el hierro, pero lo que sí se sabe es de que conforme fue creciendo esta demanda, fue creciendo la civilización, ¿no? Y como nos dijo Cristel, como nos hizo Fabricio, lo que hacían con esto era obtener el material calentando en hornos, ¿no? Y según la demanda de la producción, Balqui nos indicó que empezaron a utilizar hornos, ¿no? Porque inicialmente solamente se hacían en pequeños pocillos, ¿no? Calentaban en pequeños pocillos. Y a partir del hierro colado, empezaron a fabricar diferentes herramientas, diferentes materiales que lo utilizan para diferentes actividades del hombre. Entonces, esa es la introducción a la historia del hierro. Entonces, ahora vamos a empezar con el hierro, el hierro propiamente dicho. ¿Qué es el mineral de hierro? El mineral de hierro es una concentración natural de este metal que se puede explotar económicamente para extraerlo. Estos yacimientos corresponden a la principal materia prima de la industria siderúrgica, la cual extrae ese hierro y a su vez forma acero, que es la base de nuestra civilización actual. Esta formación, que se llama Formación Marco de los Reyes, era un fondo marino hace unos 600 millones de años. Se trataba, en realidad, de una plataforma, quizá a 100 o 150 metros de profundidad. Eso sucedió en un periodo que se conoce como precámbrico, que abarca desde la formación de la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, y unos 542 millones de años. O sea que es un periodo muy antiguo, en el cual el planeta era completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. En ese momento, lo que ocurrió fue que un grupo de bacterias, conocido como cianobacterias, desarrollaron una nueva forma de fotosíntesis, en el cual les permitía usar el agua como fuente de hidrógeno. Al usar el hidrógeno del agua, sobraba el oxígeno, y ese oxígeno comenzó a acumularse primero en los mares y luego en la atmósfera. Y lo primero que hizo fue oxidar, literalmente, el océano. Esos óxidos de hierro formados al combinarse el hierro disuelto con el oxígeno, precipitaban hacia el fondo, porque eran más pesados, y se formaban capas de sedimentos ricos en hierro, llamados formaciones ferríferas, y que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué tal vos, si? ¿Ven usted? Bueno, aquí estamos con una serie de experimentos para tratar de replicar lo que sucedía en los mares del Precámbrico, y para eso tenemos distintas soluciones. Esto sería como pasaría la precipitación del hierro en el océano. Bueno, aquí lo que tenemos es, el color se oscureció porque ha precipitado magnetita, que es el mismo mineral que tenemos en las rocas ferríferas, por ejemplo, de Valentines y de Marco los Reyes. Y ese color característico justamente está mostrando la precipitación debido al cambio de pH. Ahora pasamos a un pH más básico, y eso provocó la precipitación del hierro, que estaba como hierro ferroso disuelto, en forma de óxido de hierro, que es la magnetita, óxido ferroso y férrico. Esto es cuando hay poco oxígeno en el mar. Y cuando hay mucho oxígeno en el mar, da óxido férrico en la magnetita. En Marco los Reyes hay de los dos, pero sobre todo de este mineral que se está formando acá, magnetita. Y en Valentines hay solo de este mineral. O sea, esencialmente lo que se está precipitando ahí es el mismo mineral que aparece en las formaciones ferríferas, que puede ser varios minerales, pero los más comunes son la magnetita y la hematita. Acá lo que podemos ver es lo mismo, pero luego de un tiempo en el cual todas las partículas de hematita se han depositado y están formando un estrato de partículas de óxido de hierro en el fondo del vaso de Bohemia. Aquí podemos observar el bandeado original de la roca, que se corresponde con la estratificación original. Y tenemos bandas ricas y pobres en óxido de hierro. Es una roca fuertemente magnética, que lo podemos ver ya con un imán, por ejemplo, un imán de mano. Algunas características sobre el hierro, como el número atómico, peso atómico, densidad, punto de función y punto de evolución. Muy bien. A ver, antes de esta pregunta, cachos. Sí ven, ven la imagen, ¿no? ¿Ven la imagen o no? Ya. Sí, pero es aquí. ¿Qué es el hierro? Es un mineral. Es un mineral. Es una, profesor, es una concentración de metal que se pueda extraer para formar este... Acero. Bien, Brian. Brian, ¿no? Entonces, es una concentración natural de metal. ¿No? ¿Cuál es tu apellido, perdón, Brian? Reyes. Reyes. Reyes Santa María. Muy bien. Entonces, es el hierro, ¿no? Otra pregunta. ¿Se puede... ¿Se puede explotar masificadamente? Profesor. ¿Y a con quién? ¿Quién es? Profesor, ¿qué es con la pregunta? Ah, otra vez la pregunta, ¿no? ¿Se puede explotar masificadamente? Sí, profesor, ahora se puede explotar. Hay cosas de hierro, donde entran las personas y hacen, extraen todo el hierro de las pisos de rosas, pero hacen... No, como ese material está concentrado, ¿no? En ciertas... En ciertas porciones de tierra. Entonces, puedes separarlo, ¿no? Puedes separarlo y no solamente es en pequeñas cantidades, sino en grandes cantidades, ¿no? Para eso hay minas, hay... Hay... Varias extracciones, ¿no? Ya sea minas cerradas o minas abiertas. Minas cerradas son esas... Esos socavones, ¿no? Las subterráneas, ¿no? Como minas abiertas son esas minas gigantes donde... Donde estás, este... A cielo abierto. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Bravo. Bravo, ¿no? Ya, otra pregunta. A ver, acá para el chat. A ver, para el chat. Por el chat, ¿no? Porque hay algunos que no tienen audio, ¿no? Ya. ¿Qué industria le explota? Por el chat. Lucha cirúrgica, profe. Christel Marcela, ¿no? ¿Su apellido? Christel Silvera. Espera. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, la cirúrgica es la industria que le explota. ¿Ya? Les recomiendo que a la próxima vez que entren, entren primero con apellido y después el nombre, ¿ya? Y no pongan primero nombre y después apellido, para identificarlo más rápido. Muy bien. ¿Qué puede formar el hierro? ¿Qué puede formar? ¿Qué puede formar? ¿Qué puede formar? O sea, el hierro en conjunto con otros metales forma el acero El acero, ¿no? O sea, forma de armatilita Pero o sea, lo que finalmente Puede Hacer para nosotros Para nuestro uso es el acero, ¿no? Con el carbono más la energía Así es para el acero Correcto, ¿no? Y esto lo logra ¿Mediante qué? Mediante El calentamiento por hornos Eh, ya, ok Pero mediante el carbono, ¿no? Carbono, ¿cierto? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo? No, no, no No, había Bravo nos dijo Ah, Yamil dijo, Yamil Yamil, ¿no? Sí, me pidió es Kawa Kawa Mira, tú pones Yamil Yo pinto que esto ha pedido Kawa Después ya no te voy a encontrar Al momento Ya 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 Ya, muy bien ¿No? Pero ahí también ¿Quién nos ayudó? ¿Quién más? Había uno más A ver, ¿quién fue? Yo, pero soy Bravo Bravo, ¿no? Y Bravo A ver, por el chat A ver, por el chat ¿Qué hacían las cianobacterias? Las cianobacterias ¿Qué hacían? Fotosíntesis, ¿no? Fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa consumían? ¿Qué? Hidrógeno, ¿no? Consumían hidrógeno Lo que hacían era fotosíntesis, ¿no? Entonces, lo que hacían era consumir el hidrógeno, ¿no? ¿Y para qué consumían el hidrógeno? Para liberar el oxígeno, ¿no? Para liberar el oxígeno Ya, ok ¿No? Y... Y bien Y... Y cuando liberaban el oxígeno Entonces... A ver A ver Hay un ratito Ya A ver A ver Una pregunta por el audio A ver Por el audio He perdido el nombre He perdido el nombre Un ratito, por favor Perroso Perroso Se agarra, ¿no? Se agarra Una pregunta por el audio El océano ¿Qué generaba Cuando... Cuando había ese consumo de... De hidrógeno? Valerio Profe, ¿creaba óxido ferroso? Valerio, muy bien Óxido ferroso Se precipitaba, profesor Había una precipitación Óxido ferroso Y se formaba la magnetita Ya Muy bien, Valerio ¿No? Valerio Muy bien Óxido ferroso ¿No? Y... Y... Bueno Y esto por... Por el peso Precipitaba, ¿no? A ver A ver Una pregunta Ya sea por el audio O por el chat A ver ¿Quién gana, ya? A ver Una pregunta por el audio Por el chat ¿Cuál es la fórmula De la magnetita? La fórmula La fórmula es muy larga ¿Cómo que es muy larga? ¿Yerro 3 o 4? F3 ¿No? Hierro 3 o 4 ¿No? Ya ¿No? Esa es la fórmula De la magnetita ¿No? Y... Y... A ver Por el chat Y por el lado Y la hematita F2 F2 O3 Ya ¿Quién nos dijo eso? La que Eduardo Caguas ¿Caguas? Sí Caguas Muy bien Ya Otra Otra Pregunta Cuando hay Mucho oxígeno Y se oxida El material ¿Qué cosa se genera? Oxido 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 Férrico ¿O qué? ¿Quién dijo Oxido Férrico Primero? Yo dije Oxido Reyes Reyes ¿No? Sí A ver No Reyes No Era otro Reyes Habla Yo Había otro Otro Yo dije Oxido 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 Bravo No Bravo No me sorprendan Oxido Férrico Muy bien Pero Oxido Férrico Como que lo conocen También Bravo 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 Como que conoces El óxido Férrico Hematita Hematita Muy bien Ya Y cuando hay Y cuando hay Escasez de oxígeno Por el chat Por el chat Escasez Oxido Férrico Magnético Bobadía Y Marte ¿No? Cuando hay Escasez de oxígeno Se 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 Y ¿Cuál Es la Fórmula De La Magnetita? F3 O4 F3 O4 Correcto Listo Muy bien Un alto Un alto horno Es una instalación Industrial Dedicada A la producción De arrabio El arrabio Es un material Que está formado Prácticamente Por hierro Metálico Y contiene Entre un 2 Y un 4 Por ciento De carbono Este carbono Le proporciona Un punto de fusión Más bajo Que el del acero Pero a la vez Una gran fragilidad El alto horno Es el elemento Central De una instalación De siderurgia Integral Es decir Una instalación Industrial Que produce Acero A partir De minerales De hierro Por otra parte Existen Multitud De acererías Que producen Acero Directamente De Chatarra Férrica ¿Escucharon Alguna vez Hablar Sobre Sobre Ello El alto horno ¿Alguien Escuchó? Ya Ok Estos son Grandes Son grandes Hornos ¿No? Especialmente Para minerales Ya Especialmente Para minerales ¿Qué tema Estamos viendo? El hierro ¿No? El hierro Entonces Justamente En estos Grandes Equipos Ponen La materia Prima Concentrada En metales Tal cual Vimos El video ¿Para qué? Para extraer Material Más rico En carbono Y ser Utilizado Para Las Diferentes Industrias Sideril Industrias De acero ¿No? No miras La pantalla Todavía No No avanza Entonces La siderúrgica Es La que aprovecha Estos materiales Para Hacer Los diferentes Niveles Y clases De acero En la En Nuestro Medio ¿No? Muy bien Entonces Eso ahí Es un Alt Horn ¿Se pueden Dar cuenta? Ahora Ahora Si Este Jul Flores Flores Es tu apellido ¿No? Ahora Si puedes Observarlo Flores Ya Listo No llegas A ver Tus compañeros Están viendo Pero lo que Se está Proyectando Ahí Es un Alto Horn Si Se ve Si Pero tus Compañeros Si ven Flores Si sales Y entras De nuevo De repente Es Se ha De repente Se ha Este Se ha Saturado Tu red Ya Listo Entonces Esto de acá Es un Alt Antorno Igual Se está Grabando Ya Esto de acá Es un Antorno Y este Antorno Tiene Diferentes Partes Ya Tiene Diferentes Partes Y ¿Cuáles Son Las Partes Ustedes Dirán ¿No? ¿Cuáles Son Los Nombres De Esas Partes Bien Entonces Esos Nombres Lo Tenemos Acá A La Derecha Listo Ya Entonces Hay Diferentes Nombres Y Está En Desorden ¿No? Tenemos Tragante Y Entre Toberas Bigotera Piquera Crisol Torpedo Arrabio Escoria Caliza Coque Hierro Entonces Todas Esas Esas Partes Terminan Formando El Alto Horno El Funcionamiento Del Alto Horno Ya Y La idea Es que Nosotros Conozcamos Conozcamos Este 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 Gigantesco Horno ¿No? Y Y para Eso Para eso Nos vamos a apoyar De Eso Nos vamos a Apoyar De Un De Muy bien Un Alto Horno Es un Horno De Cuba Es decir Un Horno De Gran Altura Y Pequeño Diámetro En La parte Superior Del Horno Se Encuentra El Tragante El Elemento Que Permite La Entrada En El Interior Del Horno De Todo Lo Necesario Para Producir Arrabio Es decir Mineral De Hierro Carbón De Coque Y Fundente Piedra Caliza Este Tragante Dispone De Una Válvula Que Impide La Salida A La Atmosfera De Los Gases Del Horno En La Parte Superior De La Cuba Se Encuentra La Boca La Parte Central Sería La Cuba Propiamente Dicha Y Poco Más Abajo Se Encontraría El Vientre El Punto En Donde Se Unen Los Dos Troncos De Cono Por Debajo Del Vientre Se Encuentra La Zona Denominada Etalages Palabra De Origen Francés Y Por Debajo De Estos El Crisol El Crisol Es Es Esa Parte Del Horno En Donde Se Concentran El Arrabio Fundido Y Las Escorias Fundidas En Esa Zona De Separación Entre Crisol Y Etalaje Se Encuentran Las Toberas Tubos Por Donde Se Inyecta Aire Caliente A Presión Que Aviva La Combustión Estos Tubos Cogen El Aire De Un Anillo Que Rodea El Horno En La Parte Del Crisol Cercana Las Toberas Se Encuentra La Bigotera Para La Escoria Que Es El Canal Que Permite La Salida De Esta Escoria Fundida Formada Por Silicatos De Calcio Hacia Los Cucharones Y Los Cubos Que Después Permitirán Su Extracción Del Alto Horno Y Su El El En La Parte Opuesta Del Crisol Se Encuentra La Piquera Para La Rabio Que Descarga La Rabio O Bien En Grandes Calderos O Bien En Vagones Torpedo Estos Torpedos Son Depósitos Aislados Mediante Ladrillos Refractarios Que Impiden Que La Rabio Se Enfríe En Su Viaje Desde El Alto Horno Hasta La Acerería La Acerería Puede Estar A Una Distancia De Algunos Kilómetros De Esa Instalación Del Alto Horno Al Lado Del Alto Horno Podemos Ver Estos Cilindros Verticales De Color Naranja Que Son Las Torres De Cooper Son Los Recalentadores Del Aire Que Se Ha De Inyectar En El Alto Horno Lo Hacemos Llegar Por Estos Tubos Azules Hasta Las Toberas Aquí Podemos Ver El Crisol Y Como Por Un Lado Tenemos La Bigotera Para La Escoria Y Por El Otro Lado La Punto En Un Nivel Inferior Para El Arrabio Al Lado Del Alto Horno Se Disponen Las Tres Tolvas De Los Elementos Que Se Han De Introducir En El Horno Y El Sistema De Elevación En Una Tolva Se Coloca El Carbón De Coque Que Es El Combustible El Alto Horno En Una Segunda Tolva El Mineral De Hierro Formado Por Ósidos De Hierro Y En Una Tercera Tolva El Fundente Utilizado Que Está Formado Por Piedra Caliza Mediante Los Mecanismos Adecuados Estos Tres Componentes De Forma Alternativa Se Van Cargando En El Skip Que Es Una Vagoneta Que Circula Por Una Vía Inclinada Un Plano Inclinado Arrastrada Por Cables De Acer En Este Caso Se Han Representado Dos Planos Inclinados Con Dos Skips Cuando El Skip Llega A La Parte Superior Del Tragante Se Inclina Para Verter El Contenido En El Interior En La Parte Superior Del Horno En Un Nivel Inferior Al Tragante Junto A La Boca Están Los Tubos De Salida De Gases Estos Gases De Alto Horno Aparte De Tienen Gases Combustibles Que Permiten Calentar El Aire De Entrada En El Alto Horno Mediante Las Llamadas Torres De Cooper En El Interior De Estas Torres Se Se Quema Se Los Gases Que Se Envían A Una Chimenea Que No Está Aquí Representada Y A La Vez Transfieren Este Calor Al Aire Que Se Introducirá Mediante Las Toberas En El Alto Horno Unos Dispositivos Adecuados Los Compresores Envían Este Aire Hacia Las Toberas A Una Presión Inferior A Dos Atmosferas Normalmente En torno A Una Atmosfera Este Aire Permitirá Avivar La Combustión Aquí Podemos Ver Como Las Toberas Se En Un Punto Ligeramente Superior A La Bigotera Que Permite La Salida De La Escoria Fundida A Continuación Pasamos A Describir La Obtención De Los Diferentes Materiales Que Utiliza El Alto Horno El Carbón De Coque Los Péletes De Mineral Y La Caliza Para Obtener Una Tonelada De Arrabio De Hierro Fundido Necesitamos 1500 Kilogramos De Mineral 750 Kilogramos De Carbón De Coque Y 225 Kilogramos De Piedra Caliza Todos Estos Materiales Se Han De Introducir A Través Del Tragante En El Horno Mediante Los Skips Que Ya Hemos Descrito O Las Cintas Transportadoras Cada 10 Minutos Poco Más O Menos Se Introduce Una Carga De Mineral De Coque O De Piedra Caliza El Mineral De Hierro Más Utilizado Es La Hematita Óxido De Hierro El Carbón De Coque Por Su Parte Se Forma Con Carbón Que Se Ha Destilado En Hornos Adecuados El Fundente La Caliza Es Carbonato De Calcio En La Parte Superior Del Alto Horno La Temperatura De Los Materiales Llega A Los 400 C En El Centro De La Cuba Esa Temperatura Se Ha Elevado Hasta Los 1000 C A Esta Temperatura El CO2 Resultado De La Combustión Del Carbón De Coque Se Une A Otra Cantidad De Carbono Para Formar Monóxido De Carbono Esa Substancia El Monóxido De Carbono Es La Responsable De La Reducción De Los Minerales Su Avidez Por El Oxígeno Es Tan Grande Que Es Capaz De Arrebatárselo A Los Óxidos De Forma Que Se Forme Hierro Metálico En La Parte Central Del Horno En El Vientre La Temperatura Ya Se Ha Elevado A 1200 Grados A Esta Temperatura Se Puede Producir Esta Reacción De Reducción El Óxido De Hierro Se Combina Con El Monóxido De Carbono Para Formar Hierro Metálico Y CO2 CO2 Que De Nuevo Se Recombinará Con Más Carbono Para Formar De Nuevo Monóxido De Carbono Parte Del Carbón Del Coque Se Disuelve En El Hierro Metálico Formando Ese 2 4 Por De Carbono Que Contiene La ¿De qué Está Formado La Radio Yamil Edward Dime De Hierro Metálico De Hierro Metálico Muy Bien ¿Cuál Es tu Apellido Yamil No Ya A ver Una Pregunta Por el Por el Chat A ver Por el Chat Más o Menos Cuanto De Carbono Contiene La Rabia De Dos A Cuatro Nos Dijo Quien Cabello Argan Argandoña ¿Qué Propiedades Genera Este Porcentaje De Carbono Para Todos En General Profesor Genera Una Propiedad De Es Este Mantiene Bajo Alto Punto De Tiene Una Alta ¿Cómo Se Dice Fragilidad Más Más Este Fragil Que La Cero Valerio 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 Nos Dio La Respuesta Y También Bravo 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 Muy Muy Bien Muy Bien Entonces Muchachos Entonces Lo Que Pudimos Ver Acá En Este Video Es Cómo Trabaja El Horno ¿No? ¿No? Cómo Trabajo Cómo Cómo Es que Genera A partir De Materiales Ese Producto Final ¿No? Y Este Producto Final Es El Que Quién Es El Que Lo Aprovecha Para Sus Fines Comerciales ¿Se Acuerda? ¿Qué Industria? Siderurgia Profe Siderurgia ¿No? La Siderurgia Entonces Esa Industria Es la Que Agarra Eso Ese Material ¿No? Que Es Rico En Carbono Más O Menos Te Habla De Dos A Cuatro Por Ciento Para Fabricar Sus Diferentes Aceros ¿No? Sus Diferentes Niveles De Aceros ¿No? Tipo De Acero ¿Ok? Varios Tipos De Acero ¿Ya? Listo Muy Bien Preguntas ¿Hay Preguntas? Bueno A ver Carranza El Tragante ¿Qué Número Es? Por Tu Punto Carranza Carranza Ya No Hay Carranza Valky El Tragante ¿Qué Número Es? Valky ¿Me escuchas Valky? El 7 Valky El Número 7 El Tragante Número 7 Carranza ¿Tú me Escuchas? Mi pantalla Mi pantalla Se ha congelado Ya Carranza ¿Me escuchas? No me escucho Carranza Pobadilla El número Tobera ¿Qué número es? Tobera 4 4 Número 4 Bravo Bigotera ¿Qué Número Es? Bravo A ver Bravo ¿Qué Número Es bigotera? ¿Qué Bigotera? ¿Qué Número Es? Bravo Profesor Lo escucho Ya Bravo ¿Qué Número Es bigotera? Bigotera Sí Es este 12 Muy bien Alarcón ¿Qué Número Es piquera? 9 Profesor Muy bien Cáu 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 ¿Qué Número Es Crisol? La 8 Profe La 8 Profe ¿Me Escucha? Sí Muy bien Flores ¿Qué Número Es el Torpedo Flores 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 Entonces ¿Qué Número De Flores? Ya Ok A ver Salas Salas ¿Me Escuchas? Profesor Sí ¿El Radio ¿Cuál Sería? El El Arrabio Es Número 11 11 No Bobadilla Escoria Escoria Profesor No sé si me Escuchas Sí El Escoria Sería El Número 10 Ajá Bravo Caliza Bravo ¿Lo dijo Profesor? Sí Ya Caliza Es Este La 6 La 6 Carranza El 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 Coque Carranza Número 2 Correcto Correcto No Y el Hierro Para todos 5 5 5 5 Profe 5 5 Profe 5 5 5 Queda Listo Para producir mineral de hierro primero se ha de arrancar de la naturaleza en las minas a cielo abierto mediante explosivos. Este mineral se tritura y se lava para aumentar la proporción que tiene de hierro, de óxido de hierro. Este polvo de óxido se aglomera con otros materiales para formar los llamados pellets a alta temperatura. Estas bolas de óxido de hierro permiten un mejor funcionamiento del alto horno. Para producir carbón de coque primeramente se ha de extraer el carbón de las minas. En las galerías se utilizan rozadoras que arrancan el carbón de las vetas y lo depositan en cintas transportadoras que permiten su extracción al exterior. En las minas a cielo abierto se utilizan grandes excavadoras y camiones que transportan el mineral a los lavaderos. En los lavaderos se limpia y se envía desde aquí a los centros de coquización. En estos centros de coquización existen unos hornos especiales en donde se introduce el carbón molido. Pasado un tiempo se extrae este carbón que ya se ha transformado en coque. Sale incandescente. Ha perdido las materias volátiles y tiene mayor consistencia. Para que no se queme inútilmente se ha de apagar mediante potentes chorros de agua. Estos materiales ya preparados se envían a los elevadores de skips o a las cintas transportadoras. El horno funciona de forma continua. Su interior tiene gran temperatura. Por eso los materiales están incandescentes. Cada seis horas, poco más o menos, se ha de producir el llamado sangrado del horno. Mediante una perforadora mecánica se rompe el tapón de arcilla refractaria que cierra el crisol, dejando pasar a través de la piquera el arrabio fundido. Este material, el arrabio, en estado líquido, corre por unos canales refractarios para cargar o bien calderos o bien los vagones torpedo que llevan el arrabio hasta las acererías. Del crisol del alto horno también se ha de extraer, cada 20 minutos o media hora, la escoria fundida. La caliza se combina con los silicatos que forman las impurezas de los minerales. Esta escoria tiene un punto de fusión bastante más bajo que esas impurezas y a la vez una densidad más pequeña que la de la arrabio. Por esta razón, sobrenada encima del mismo y por esta razón, la bigotera está en un nivel superior al de la piquera. Gracias por ver el video. Esas minas de tajo abierto. También extraen de los socavones, pero ahí en el canal nos habla más de los minas abiertos. Listo, sí, es lo que nos dice el video. Pero aparte de los socavones y aparte de tajo abierto, ¿de algún otro lado se trae eso o no? Sí, hemos visto en el segundo video. Sí, en el mar. En el mar. En el mar. Está muy bien. A ver, ¿a quién más no he llamado? Un voluntario. ¿Tenemos voluntario o no? Yo creo que cualquier voluntario puede. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver. Silbera. Silbera. Silbera, ¿me escucha? Silbera. 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 ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que hacían con el mineral? Silbera. Silbera. Para los LX. Silbera. 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 Sí, pero cuando obtenían el mineral, ¿qué es lo que hacían inicialmente? Silbera. Allá lo juntaban y lo llevaban en la vareta. Silbera. 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 Para que no pierda propiedades, profesor. Ya, ok. Es para proporcionar óxido de hierro, ¿no? Para que sea más rico. Muy. Ya, más rico el material. ¿No? Para mantener concentrado. Ya. Muy bien. A ver, otro voluntario que no haya participado y quiera participar. Apellido. No hay. Entonces, digamos, no más. Reyes. Reyes. Ya, ya. Listo. Contigo, Reyes. A ver. Sí. ¿Qué cosa forma el polvo, ese polvo de óxido aglomerado, ¿no? ¿Qué forma? Un segmento de Pélix, Pélix. Muy bien. Algo de... No. Una aglomeración de Pélix. Aglomeración de Pélix. Aglomeración de Pélix. Perfecto. Perdón, ¿cuál era tu apellido? Reyes, ¿no? Sí. Reyes. Romero está por ahí gritando. Muy bien. Ya. Romero. Romero. Tu apellido es Romero, ¿no? Romero. El sol. Reyes, Santa María. Sí, ya. Ah, ¿hay dos reyes? No, no, no. Reyes, Santa María. Soy yo pedo. Brian Reyes. Ah, ya. Ya, listo. Ya, pero ahorita Romero. A ver, Romero. ¿Cómo extraen el coque de las galerías? Romero. Romero, Romero. ¿El qué? ¿El qué? Siguiente persona. Ya, Romero. A ver, atención, pues. Atención, ya. Ya, deja tu gatito ahí, ya. Déjalo. Ya. Ya, vino Romero. ¿Cómo extrae... ¿Cómo extraes el coque de las galerías? Romero, dije. Ah, ya, ya. Muy bien, gracias, Carranza. Romero. Uy, perdió. Perdió señal Romero. Eso, Internet, puedo usar. Romero. Romero a la una. Romero a la dos. Ya, a ver, Romero. Internet está lento, ¿no? Tiene problemas con el Internet. Ya. Pero no se preocupe, porque Romero va a verlo en él. En él. En el YouTube, ¿ya? Listo. Ya. A ver, bravo. Bravo. La misma pregunta. ¿Cómo se extrae el coque de las galerías? ¿Cómo se extrae el coque de las galerías? Incluso mi Internet también. A mí está lento. Alguien cuyo Internet no esté lento. ¿Cómo se extrae el coque de la galería? Yo, profe. A ver, ¿tu apellido es? Cáhuac. Cáhuac. Ya, cáhuac. Tiene una máquina que tiene como... Tiene uñas que va cortando y le lleva a su una fasa y la fasa alimenta. Ya. Esa... No te acuerdas cómo se llama esa máquina. Profe, profe. ¿Se llama centro de coque de la galería? ¿Cuánto de coque de la galería? Eh... Ya, ok. Center de coque de la galería. ¿Cuánto de coque de la galería? ¿Cuánto de coque de la galería? Pero las máquinas, esas máquinas que extraen... 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 Lo que se llama rosadora, ¿ya? Rosadora. Ah, rosadora. ¿Ya? ¿Es una máquina que tiene como una uña? Ajá, es decir, es una máquina que está dando, girando y tienes unas paletitas, ¿no? Y eso lo... Arranca el material de las paredes para ponerlo en las fajas, ¿no? Y las fajas se encargan de transportar hasta afuera. No, a ver... Eh... Según el video... A ver... Según el... Romero ya está, ya. Romero ya está. Ahí está. Sí, sí nos escuchan, ¿no, Romero? Romero. Romero... Otra día fue ya. Ya. A ver... ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Eh... Para que el coque... Cuando el coque sale del horno... Para no desperdiciarlo, lo meten a un... Le echan agua a alta presión. Agua a alta presión, ¿no? Es para que no siga... Consumiendo, ¿no? La energía. Para que la combustión no sea en vano. Claro, para que la combustión no sea en vano, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? El apellido de los dos. Kawa y Bravo. Kawa y Bravo. Kawa. Finalmente, cuando tienes el arrabio extraído, ¿dónde lo cargan? En los torpedos. En los torpedos. Silvera. A un torpedo. Silvera. Silvera. En los torpedos o... ¿En qué más? Ajá, en los calderos. Muy bien. No. Y sí, observaron cómo eran esos torpedos, ¿no? ¿En qué más? Este... Claro, que casualmente hemos visto en la imagen del alto horno, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Sí, pero... Muy bien. Ya, a ver... Vamos a ver un último videíto. Ya, un videíto más. Ya, atentos todos, por favor. La materia prima de la acería está compuesta por un 35% de chatarra y un 65% de hierro esponja. Ambos son utilizados como carga metálica de los hornos eléctricos, donde se realiza el proceso de fusión. Los hornos eléctricos son recipientes de chapas de acero revestidos interiormente de material refractario, ácido o básico, de acuerdo al tipo de acero que se desea obtener. Existen hornos de arco eléctrico que pueden contener hasta 270 toneladas de material fundido, utilizando este tipo de hornos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3600 grados centígrados. Para evitar contaminaciones, el material que será afinado se carga en recipientes de cierre hermético. El horno posee electrodos dispuestos verticalmente, que se hacen descender hasta unos pocos centímetros de la superficie y producen un arco eléctrico que salta entre los electrodos y la carga. Por efecto de este arco eléctrico de alta potencia, el hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y de la ganga, que son las impurezas y componentes no metálicos contenidos en el hierro. El producto obtenido es acero líquido, que se recoge por un sistema de sangrar. En esencia, la calidad del acero está determinada por la calidad de la escoria. Buscamos una química específica en la escoria. Si la escoria es muy líquida, entonces sabremos que necesitamos agregarle más carbón. Los operadores descubren que esta carga no es adecuada. Le falta un ingrediente clave, que hace que el acero reciclado sea suficientemente fuerte para uso industrial, carbón. El equipo reacciona enseguida e inserta varas de carbón en el hierro fundido. Durante la fundición, el carbón se une químicamente con el metal, haciéndolo más duro y fuerte. Las lecturas muestran que la composición mejora a medida que el operador altera su química. Me estoy concentrando en la escoria. Cuanta mejor escoria puedo hacer, más energía puedo bombear a la caldera y más rápido puedo ir. La escoria está bien. Es consistente y esponjosa. Estamos bien. Cada partida que hacemos envía a un cliente. Tenemos más de un 99% de aciertos en la composición adecuada para nuestros clientes. Luego de varias inyecciones de carbón más, la mezcla de acero y escoria es perfecta. Para terminar la carga, los muchachos deben descargar la escoria y todas sus impurezas. Un proceso potencialmente mortal que pone nerviosos a los hombres. Durante la eliminación de la escoria, la caldera se inclina hacia atrás y la escoria se vuelca. Si el equipo no se alejara cuando la escoria a 1.600 grados llegara al suelo, quedarían vaporizados al instante. Gracias al control experto de los operadores, la escoria se elimina de modo seguro. Finalmente, se abre una abertura en la caldera y las 120 toneladas de acero refinado salen. Cuando se enfrían, se envían al mercado. Se produjeron 120 toneladas de acero en solo 40 minutos. Para el final del día, los trabajadores llegarán a su objetivo. Cuando el horno de arco eléctrico produzca 9 millones de kilos. El horno de arco eléctrico hace lo que hacemos todos los días. Toma algo que no sirve y lo convierte en un producto que será usado. Será el auto de alguien. Será algo que se utilizará en la vida cotidiana. La demanda de acero del mundo nunca disminuirá. Pero hay una herramienta rápida, poderosa y eficiente para convertir basura en oro. El horno de arco eléctrico. La escoria, en caso de que la escoria fuera demasiado líquida, entonces tienen que aumentarle carbón. ¿No? Listo. ¿Para qué? Para que sea más consistente, ¿no? Sí, según el video. Está muy bien. Muy bien. A ver. Listo. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Ante las demandas, a ver. Ante la gran demanda, ¿qué herramienta tienen para responder esa gran demanda de la ciudad? ¿Qué herramienta utilizan? ¿Qué herramienta utilizan? El horno de arco eléctrico. Correcto. El horno de arco eléctrico. Correcto. ¿Quién me respondió? El horno de arco eléctrico. Muy bien. ¿Ya? Está bien. Entonces, estimados, esto fue un... Alguno de los... Alguno de los avances que quería... ¿Puedes compartir? Sí, 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 claro. Los enlaces de los videos. Sí, correcto. El vidrio de la materia prima, este, pasan por unos hornos, ya sean el alto horno o el horno eléctrico, ¿no? A fin de mantener, de obtener arrabio, ¿no? Y con el arrabio, ¿qué cosas hacen? Se entrega a la siderúrgica, ¿no? ¿Y qué cosas hacen estas industrias? Crean diferentes tipos de aceros, ¿no? Esos tipos de aceros, ¿dónde están? Lo vemos acá, mira. ¿No? Y según... Según la calidad de cada acero, entonces puedes utilizar para diferentes necesidades, ¿no? Las más comunes. Las más comunes para nosotros... Eh... O donde nos vamos a centrar son en estos de acá. ¿Sí? Se logra ver... El de la derecha, lo de la derecha. Más o menos, profe. Más o menos, profe. Sí, profe, profe, no se ve muy bien. Ah, no se ve bien. No se ve bien. Bueno, es... Es borroso, como que se ve, profe. Sí, es borroso. Se ve borroso. Un tipo es el austenítico. ¿Ya? ¿Cómo es el austenítico? ¿Cómo es? Estos son no magnéticos. ¿Ya? Y también son no afilables. Entonces, no se afilan, ni tampoco son magnéticos, ¿no? Hay un segundo tipo. Es el martensítico. ¿Ya? Que estos sí son afilables, son magnéticos, y son endurecibles. Es decir, se pueden endurecer. Pueden ganar dureza, ¿no? A diferencia de los anteriores, de los austeníticos. Y finalmente tenemos el ferrítico. ¿No? Entonces, ¿cómo son los ferríticos? Los ferríticos son magnéticos, ¿no? No son endurecibles, entonces no se pueden endurecer, ¿no? Y además, no llevan níquel. Entonces, el hecho de no llevar níquel, le da propiedades diferentes. ¿Correcto? ¿Correcto? Listo. ¿Y cómo así? De esta forma. Acá tenemos los austeníticos, ¿no? Y tenemos ahí una pequeña teoría, ¿no? ¿Cómo son estos, estos materiales? Tienen níquel, mira, tienen níquel, ¿ya? Entonces, estos materiales tienen níquel, ¿no? ¿Eso qué cosa le da? ¿Mayor resistencia a quién? A la corrosión, ¿no? A la corrosión, ¿no? Mayor resistencia a la corrosión. Disculpe por borrar eso. Ya, entonces, el níquel te da mayor resistencia a la corrosión. Ya. Entonces, estos, estos tipos de acero son muy, eh, muy aplicados, ¿dónde? En la industria aeronáutica, ¿ya? Artículo de hogar, industria lechera, industria papelera, y vemos algunos ejemplos, ¿no? Mira, ¿dónde estamos ahí? En las cocinas, ¿no? ¿No? Algunos tipos de, de, este, esto podrían ser válvulas, ¿no? Cierre de válvulas. ¿Cierto? O, finalmente, acá, ¿no? Acá, ¿qué cosas tenemos? Concentradoras de qué. Llegan a ubicar qué cosas son. ¿Concentradoras de qué? ¿De leche? Sí, de leche, ¿no? O depósitos, grandes depósitos de leche. ¿No? Entonces, eh, como tienen níquel, entonces, es difícil, es difícil la corrosión, ¿no? Eh, difícil no significa imposible, ¿no? Pero la corrosión es difícil. ¿Ya? Es difícil, y entonces, ahí pueden, uno podría aprovechar a que, eh, 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 para cierto, todo tipo, cierto tipo de necesidades, ¿no? Entonces, como voy a asegurar de que, prácticamente voy a asegurar que no se va a corroer, entonces, puedo depositar productos alimenticios, ¿no? Líquidos. Que pueden generar corrosión. Pero en esos, en esos materiales, no. ¿Correcto? Después tenemos los martensíticos, ¿no? ¿Cómo son estos, eh, estos elementos? Eh, son herramientas, ¿no? Eh, se utilizan para herramientas. ¿Cómo qué? ¿Qué herramientas ven acá? ¿Qué herramientas ven? Eh, eh, a ver, ¿alguien? Un gancho, profe, como un gancho, ¿no? ¿Para qué utilizan esos ganchos? Para la línea de vida, sí. Para izaje, ¿no? Para levantar cargas, ¿cierto? Ya, ok. Y lo de acá arriba, ¿qué cosa es? Es un motor, ¿no? Es un motor, ¿no? Creo que este quedó en la página. Es un motor, ¿no? Entonces, mira. Es un motor, ¿no? Motor, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosas son herramientas, cierto? ¿Qué cosas son herramientas? No. Listo. Mira, ¿para qué más usan? Mira. Engrandaje. Entonces, si nosotros vamos a estar, eh, metidos en el mundo de equipos pesados, entonces, mira. Ya vamos a saber con qué materiales vamos a estar trabajando, mira. Sí. Que de alguna forma, eh, son de acero y evitan la corrosión, ¿no? No, no, no son corrosivos, ¿no? Pero, hay grados, ¿no? Hay grados de corrosión, ¿no? O sea, estos elementos pueden estar a la intemperie, ¿no? Pero si están demasiado expuestos, sí van a corroerse. ¿No? Básicamente lo utilizan en qué? En herramientas. Profesores mecánicas, este, profesores, este, esos, esas herramientas, yo he visto que sí se corroen. Claro, ¿no? Cuando están demasiado tiempo expuestos. ¿Por qué se corroen? Ya le hemos dicho, ¿no? ¿Por qué se corroen? ¿Por qué? Porque no, porque no, no tienen qué. Níquel, pues, ¿no? Hemos visto, ¿no? En esto es lo que te da la protección. Claro, entonces el níquel evita la corrosión, ¿no? Evita la corrosión. ¿Sí? Que se corroen cuando están demasiado expuestos, ¿no? Pero eso es por la escasez de níquel, ¿no? Ya, profesor. Listo, muy bien. Ahora, los ferríticos. ¿Cómo son los ferríticos? Bueno, ellos se endurecen por el trabajo en frío. Ah, entonces, se trabajan en frío y ahí se endurecen. Ya, mayor resistencia a la corrosión. No, más que quién. ¿Más que quién? Que los martincíticos, ¿no? Tienen mayor resistencia que ellos. Es decir, ¿esto tiene mayor resistencia a la corrosión? Que las herramientas, ¿no? En general. Profesor, pero hay herramientas de este material. Sí hay herramientas de ese material. No, sí hay. ¿Y dónde? Profesor, se puede decir que son más caras. Eh, sí, sí. Son más caras. Son más exclusivas. Y, por ejemplo, si tú vas a utilizar estas herramientas, eh, la puedes utilizar para productos de comida, ¿no? No, para, claro, para el tema de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no. Pero, para comida de comida sería mucho mejor el inoxidable, ¿verdad? Mucho mejor el níquel, claro. El que tiene níquel. No, pero aún así son resistentes a la corrosión también, también estos, ¿no? Al igual que los martincíticos. ¿No? Sino que hay grados, ¿no? Hay grados de exposición. ¿Ya estimamos? Listo. Entonces, ¿en dónde lo están utilizando? En la industria química, alimenticia, adornos arquitectónicos, automotrices, tornillería, estantería y otros, ¿no? Muy bien. Y la cero, tú lo clasificas mediante normas. Y existen un montón de normas, ¿ah? Para la cero. Estas son algunas. Ya, estas son algunas de las normas. Ya, estas normas, ¿qué cosa hacen? Las clasifican a la cero. Ya, las clasifican. Eh, entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un material de acero, un material de acero, yo lo puedo clasificar por las normas peruanas. ¿Ya? Pero si yo hablo de este acero con las normas peruanas, yo puedo hablar de este mismo acero. ¿Con qué normas? Con las americanas. Va a ser diferente la, la, el nombre que, con las que se le va a llamar, va a ser diferente, ¿no? Pero el componente va a ser el mismo. Sí, va a ser el mismo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar, eh, tenemos que estar claros de que un mismo componente, pues, pueden llamarlo, o puede ser clasificado bajo diferentes normas, ¿no? Listo, estimados. Entonces, yo en su, en el canvas voy a compartir un poco de información, algo de información como para que, eh, hagan la interpretación de las normas. Ya, listo, muchachos. Muchas gracias.